Buenas familia, bueno, sí, pasamos de las mangas cortas a volver a los cuellos altos y todo, pero es que el día está sumamente mal. Bueno, dicho esto, hoy quiero enseñaros una aplicación que hace unas semanas me pasó mi sobrino, la verdad es que no le hice mucho caso porque, bueno, lo típico, una aplicación que te paga por andar y dices, no me lo creo. Pero luego sí que es verdad que me la mandó también un amigo y fue como de, bueno, todo el mundo la está usando y yo no, vamos a darle un poquito el beneficio de la duda y vamos a usarla a ver qué tal. Bueno, la aplicación se llama Sweetcoin y es tal cual, una aplicación que te paga por andar. El otro día justamente me decía Dani que, que se sacaba de esto, o sea, que cómo podían pagarte por andar, que no era normal y sinceramente la verdad es que no, no es muy lógico, pero sí que es verdad que es una aplicación que te da, se supone que una especie como de, digamos, una moneda, ¿vale? Un Sweetcoin por cada mil pasos que tú das. ¿Qué es lo que pasa? Que de ahí quitan una bonificación, o quitan un tanto por ciento, creo que es de un 5%, que se queda la aplicación. O sea, no te dan exactamente mil, o sea, una moneda por cada mil pasos, te dan un poquito menos por cada mil pasos, porque tienen que quitarle ese 5%. Bueno, te dan monedas, o sea, te sirven esos pasos, digamos, cuando son pasos al aire libre, es decir, tú estás caminando por casa y eso no sirve, da igual lo mucho que camines. Tú estás en un gimnasio y estás en la cinta, no sirve. Estás en una bici en un gimnasio, no sirve, o sea, lo que hagas en recintos cerrados nunca sirve. Pero lo que haces en recintos abiertos siempre sirve. Y la verdad es que está bien, porque, bueno, es una aplicación que puedes tener, no tienes que estar actualizándola tú, simplemente es una aplicación que tú la tienes abierta en segundo plano, sí que es verdad que va gastando batería, pero tú la tienes abierta en segundo plano y ella va, pues, trabajando, digamos, el ir contando los pasos que tú das fuera de recintos cerrados. ¿Qué es lo que pasa? También lo puedes conectar, digamos, a dispositivos, pues, como el dispositivo de salud que tienes en iPhone, como un reloj, como muchísimas otras alternativas, y te puedes seguir contando los pasos, pero siempre, siempre, siempre sirven solo los que son fuera, en recintos abiertos, los que son en recintos cerrados, nunca sirven. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que puedes hacer? Yo cuando me la descargué, me la descargué pensando en, bueno, si me la están recomendando, digamos, será porque luego con eso que tú consigas de dinero, digamos, pues, bueno, lo podrás canjear por dinero tal cual, o lo podrás canjear por comprar cosas, o el qué. Bueno, pues, os explico. No lo puedes canjear tal cual, o sea, tan fácil como decir, ahora mismo, yo tengo ya, creo que son 43 monedas, una cosa así. O sea, no podrías coger y decir, ah, 43 euros, por ejemplo, o lo que, al cambio lo que fuese. No, no es tal cual, o sea, no es cada moneda un euro, ni nada por el estilo. Te dan las opciones de poder comprar cosas tipo, pues, aplicaciones de música, suscripciones, pues, a ejercicios de estos, pues, por internet, para hacer, o sea, tipo gimnasios online. Puedes comprar, pues, yo he visto, pues, desde zapatos hasta billeteras, cosas así, pero claro, hablamos de unos zapatos de 600 monedas, que para conseguir 600 monedas, pues, es difícil. Hablamos de una cartera, una billetera, que ya simplemente la billetera eran 200 y pico monedas, o sea, estábamos hablando de que las cantidades son bastante elevadas, o sea, es bastante difícil poder cambiarlo por ciertos productos, pero bueno, ahí está la opción. Nadie te da nada por caminar, y esto, pues, aunque te cueste a largo plazo tener que hacer muchos pasos, pues, si los vas a hacer igual, nunca hasta de más, pues, poder llegar a conseguir algo. Bueno, dicho esto, tienes distintas modalidades, es decir, tienes la modalidad gratuita, que es la de moverte, digamos, que puedes llegar a conseguir, creo que son 5 monedas al día, es decir, serían 5.000 pasos, ¿qué es lo que pasa? Que si tú haces más de 5.000 pasos, cuando estás llegando a esos 5.000 pasos, te avisa de que, bueno, pues, que vas a empezar a hacer más de lo que puedes con esa modalidad, y que es una pena que no vayas a poder contabilizarlo. ¿Qué pasa? Que eso te pica un poquito a decir, bueno, pues, si me pongo otra modalidad, muchísimo mejor, porque podré contar más, y entonces, pues, podré seguir acumulando más monedas. ¿Qué pasa? Que las demás modalidades que hay por encima de esos 5.000 pasos al día, son todas pagando. Sí que es verdad que tienes la plica, o sea, tienes esas modalidades gratuitamente durante 30 días, la que tú elijas, pasamos de 5.000 pasos, a 10.000 pasos, a 20.000 pasos, creo que luego son 30.000, y la última creo que aún está sin desbloquear y no sé cómo será. Pero bueno, tienes todas esas modalidades para que tú cojas la que tú quieras. Yo, por ejemplo, me puse la normal, la que es gratuita, pero sí que es verdad que empecé a hacer más, porque yo de normal suelo hacer entre 10.000 o 20.000, incluso a veces pasos, y dije, bueno, pues, vamos a tirar por la segunda, la de los 10.000 pasos, y a ver qué tal. La tengo un periodo de prueba, digamos, porque claro, son 30 días gratuitos y yo no voy a pagar por ellos, entonces voy a usar esos días gratuitos y pasaré a la normal. Si en algún momento quiero volver a otra, pues bueno, si me lo replantease el pagar, pues podría ser, pero no creo. Otra de las maneras que tienes para conseguir monedas es invitando a gente, es decir, tú coges tu enlace para llegar a la aplicación y para que lo puedan usar, para descargárselo a otras personas, y entonces con esas personas a las que tú invitas, si aceptan, pues a ti te dan X monedas, que también es una buena manera. Entonces yo también os pondré aquí el enlace en el vídeo, y oye, si alguien se la quiere bajar y quiere usar mi enlace, me parece fenomenal, y si nadie lo quiere usar, no pasa nada. Pero bueno, es otra de las maneras de poder conseguirlos. Otra de las maneras también está lo del bonus diario, hay una especie de bonus diario que es una moneda el primer día, el segundo día creo que son dos monedas lo que te dan, y el tercer día son cuatro monedas lo que te dan. Cuando terminas ese tercer día, vuelves a empezar al primer día, así sucesivamente. También es una buena manera de conseguir las monedas. En cuanto a lo que puedes llegar a comprar con ellas, bueno, es lo que os decía, hay aplicaciones, hay zapatillas, billeteras, yo he llegado a ver, sí, bueno, he llegado a ver, pues tienes una, que es un iPhone XS, pero que claro, son 20.000 monedas. Hablamos que yo llevo usándola unos cuantos días, prácticamente caminando bastante, tampoco poco, hoy por ejemplo, poco, pero bueno, caminando lo suficiente, y llevo tan solo 46 monedas, o sea, es muy difícil, hablamos de 20.000 monedas, a la larga es muchísimo tiempo, pero también es un tiempo que estás caminando igual, entonces tampoco está de más que la puedas tener ahí, que sea como una especie de hucha donde van entrando esas monedas, y que si el día de mañana, dentro de, calculo, por lo menos dos años o tres, tienes ya esa hucha llena con 20.000 monedas, las puedas canjear, tanto por en ese momento lo que haya, que a lo mejor te pueda interesar, o la otra opción, que por ejemplo a mí me parece súper buena, que es que puedes canjear 20.000 monedas por 1.000 euros, tal cual, es decir, yo canjeo las 20.000 monedas, y a mí me ingresan 1.000 euros, me parece una opción muy buena, porque a la larga, aunque sea muchísimo tiempo, son 1.000 euros que de repente te vienen caídos del cielo, creo que a todos nos vienen bien, y bueno, para gastármelo en comprar, pues bueno, pues tres meses de música gratuita, o un entrenador personal online, o ciertas cosas así, creo que es mucho mejor esa pequeña hucha, donde vas echando esas monedas imaginarias, que están ahí un poco en la nube, y que bueno, que al final, pues te pueden salvar un poco del paso, y de un día decir, tengo 1.000 euros para gastar en lo que yo quiera. No os puedo hablar de que yo haya canjeado ya monedas, porque no lo he hecho, entonces esto es un poco lo que por ahora conozco y sé de la aplicación. No me parece mal, de verdad, es lo que os digo, total, si vas a caminar igual, está bien que, digamos, barajemos esta opción, y que a lo mejor pueda ser que en un futuro, en un tiempo, podamos usar esas monedas, y podamos tener un dinero, obtener un beneficio a cambio de lo que hemos hecho de normal. Así que bueno, yo lo estoy probando, espero que os llame la atención, que si os apetece usarla, pues lo mismo, os dejaré aquí el enlace, que si os ha gustado el vídeo, que le deis al like, si no os ha gustado los leones, cualquier cosa que queráis, acordaros que, bueno, estoy por aquí, o si no estoy por redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Insta, lo que más uso es Insta, me podéis escribir por ahí, de verdad, no hay ningún problema, o si no, por aquí en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, si queréis usar el enlace, yo os lo dejo, y si no lo queréis usar, no pasa nada. Y si alguno de vosotros sabéis algo más de la aplicación, la habéis usado, a lo mejor hace ya un tiempo, e incluso habéis llegado a canjear ya monedas por algunas cosas, me encantaría que me dijeseis cómo es el proceso, en qué consiste, o cómo funciona, o qué os ha parecido vosotros, que ya lo habéis llevado a cabo. Así que cualquier cosa que queráis, acordaros por aquí abajo, muchas gracias por ver el vídeo, un besazo enorme, y hasta luego.